Barton para Colón, este es el sistema 43, bien definido por el Madrid, encima Mirotis de Peni, no hay falta y al final se la come, el fue labrada. Sí, otra vez Peni se ha tirado hacia el defensor y esta vez no le han pinto la falta. Entonces el cambio entra Félix. Palacio, Palacio para Levon Kendal, Kendal a tabla, qué canto. La zona con Felipe Reyes. Quiere aprovechar ahí su estatura. Pero Felipe no le va a ceder un centímetro de tres, Ture. Ego García se puede colocar a menos de 10, el Valladolid se anota. Como controló el balón Nacho Martín, ese pase tenía una inusual potencia. Buena Huertas, para Lorbeck, de nuevo Marcelinho Huertas. Ahí está Erasem Lorbeck, juntando lanzamiento para Edson, Chuck Edson, sigue Edson. ¡Vaya canasta que se ha sacado, Chuck Edson! Mucha calidad, además eso lo hace francamente bien. Chuck Edson, que ha estado en las últimas temporadas en Maccabi, también estuvo en Lituania en el Lietubos. Pasado por Francia, Alemania, nombre nacido en Carolina del Sur, Estados Unidos. Y que se queda, Galinari en el rebote, corre Danilo Galinari porque no tiene mucho tiempo. Tampoco. Emporio, Armani, Milán, Galinari. Pues si es de minuto y se va a la calle, levanta la mano Rudy. A ver lo que dice Jürgen Brand. Rudy, Rudy. Pues es para Rudy. De cuarta, de cuarta, no hay tiros. Y además no hay tiros. No hay tiros todavía, pero... Mire, yo, Galinari, ahora mismo intentando hacer demasiado para el equipo. El tirito de lejos, este momento iba desde el rebote... Por aquí...